Y el tema de la semana en el Senado de la República se movió en torno a la aprobación en plenaria de la reforma política. Aquí, en Casa de Leyes, algunas reacciones de los integrantes de los partidos políticos. Sí, muy importante. Esta es una reforma que está esperando el país. La gente quiere transparencia y quiere un mejor sistema político que dé mejores garantías de participación y, repito, transparencia y lucha contra la corrupción. Con el compromiso, en la segunda vuelta, de corregir los errores que se cometieron en el trámite y garantizar que se recupere la lista cerrada para acabar el sistema clientelista de compra y venta de votos. Estamos convencidos que, tal como fue aprobada esa reforma, no va a cumplir ninguna solución en términos de lo que han sido los aspectos centrales que se le vienen criticando al sistema político colombiano. Mientras que el proceso electoral no sea puro, no hay reforma política en este país. Hay que revisar el tema de la lista cerrada, poder también trabajar la financiación para los partidos, financiación que permita fortalecerlos a nivel regional, potencializar nuevos líderes. El beneficio se limita al hecho de que la financiación va a ser parcial, de que se van a establecer unos presupuestos para que puedan directamente los congresistas ejecutar, tema en el cual yo no estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo en que se haya eliminado la participación de las mujeres.